Fíjate que ese elixir no cura a nadie de nada. Ay, ¿entonces no cura a mi abuelito? Mis amigas, mis amigos, pero qué gusto, pero qué gusto volver a saludarles. Hoy vamos a platicar de una actriz que muchísimos de nosotros pues tenemos muy presente. La recordamos en muchos de sus trabajos. Estoy hablando de Rebeca Silva, muy bella, definitivamente una mujer muy atractiva, tanto de cuerpo como principalmente de cara. Bueno, pues ella muy jovencita, más o menos a los 20 años de edad, empieza a trabajar en cine y en televisión, pues haciendo como la gran mayoría, pues pequeños papeles. Realmente llegó a filmar más de 100 películas e hizo varias series de televisión también, quien incluso trabajó tanto en México como hizo varias participaciones en el cine de Estados Unidos. La recordamos en telenovelas mexicanas, como por ejemplo en La Venganza, La Tierra, creo que fue la primera con la que empezó ella a trabajar, también en Victoria y con Victoria Rufo. Resulta que en 1979, ella pues protagoniza una cinta que se llamó Erótica o que se llama Erótica. A partir de ahí pues llega exactamente en el momento en que se da el boom de las películas mexicanas llamadas de sexy comedia. Recordemos que primero empezaron con películas de ficheras y de ahí se cambió, de alguna manera se trasladó al cine de sexy comedias. ¿Por qué se llamaban así? Pues porque aparecían mujeres muy bellas, con poca ropa o sin ninguna y los famosos comediantes bastante feos, por cierto. Bueno, pues a partir de ahí, pues hace muchísimas películas, pues con títulos muy sugestivos como Muñecas de Medianoche, La Pulquería, Un Macho en la Casa de Citas, Esta Noche Cena Pancho, en fin. Ya para los 90 con el declive de este género, pues se va a Estados Unidos y participa en grandes producciones como por ejemplo Marcianos al Ataque, allá con Jack Nicholson. En fin, vamos a conocer más de la bella Rebeca Silva. ¿Qué fue de Rebeca Silva, hermosa actriz que hizo suspirar a los jóvenes de los 80? Ay, pero ¿de dónde diablos saca tantos cigarros? Su nombre completo es Rebeca Silva Durán. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de septiembre de 1955. Es una actriz y modelo con una larga trayectoria en el cine y la televisión mexicana. Desde comienzos de la década de 1970, Rebeca Silva ha participado en más de 100 películas y series de televisión tanto en México como en los Estados Unidos. La actriz se inició en la actuación antes de cumplir 20 años de edad y tras realizar pequeñas apariciones en producciones cinematográficas, apareció en varias series de televisión como La Tierra en 1974, una telenovela histórica dirigida por Ignacio Rubiel y producida por Ernesto Alonso, la cual fue protagonizada por Claudia Islas y Enrique Elizalde, además de contar con las actuaciones estelares de Rita Macedo, Carmen Montejo, Héctor Saez, José Alonso, Lucía Méndez y Raquel Olmedo, entre otros. En 1977, Rebeca Silva participó en La Venganza, producida por Valentín Pimstein, protagonizada por Elena Rojo y Enrique Elizalde, basada en la radionovela La Indomable, escrita por la cubana Inés Rodena. También registró apariciones en la telenovela Victoria, protagonizada por Victoria Rufo, Mauricio Ochman, Arturo Peniche y Andrea López. Además, Rebeca Silva protagonizó películas importantes como Cabalgando a la Luna en 1971, dirigida por Raúl de Anda, con las actuaciones de Rodolfo de Anda, Juan Moreno, Hilda Aguirre, Rosita Moreno y Valentín Trujillo. En 1976 participó en la cinta La Muerte también cabalga, bajo la dirección de Otto Coronado, al lado de Juan Gallardo Irlanda Mora. En 1979 trabajó en Muñecas de Medianoche, con Isela Vega, Jorge Rivero, Sasha Montenegro, Carmen Salinas, Rafael Inclán, Manuel Loco Valdés y Alfredo Gualibarrón, entre otros. El agua está fresca, es como una caída en el cuerpo. En ese mismo 1979, la bella actriz interpretó el papel principal en la película Erótica, y durante el auge de las sexy comedias mexicanas, en la década de los 80, fue un rostro muy popular, junto con otras actrices como Angélica Chaín, Rosario Escobar, Jacaranda Alfaro y Rosy Mendoza. La bella Rebeca Silva participó en muchas películas de este género, entre las cuales destacan La pulquería de 1981, dirigida por Víctor Manuel Castro, participando junto a Jorge Rivero, Sasha Montenegro y Rafael Inclán. En 1982 filmó Un macho en la casa de citas, dirigida por Alberto Rojas, trabajando al lado de César Bono, Gloriela y Bruno Rey en el reparto principal. En 1984, Rebeca Silva trabajó en la cinta La Casa Prohibida, bajo la dirección de Ícaro Cisneros, con Norma Lazareno, Evita Muñoz Chachita y Jorge Labat. En 1986 participó en la película llamada Toda la Vida, dirigida por Víctor Manuel Castro, en donde comparte la pantalla con Roberto El Flaco Guzmán, Jorge Luque, Diana Ferretti y Charlie Valentino. En ese mismo año fue parte del elenco de Esta Noche Cena Pancho, dirigida por Víctor Manuel Castro, con Alfonso Sayas, Alberto Rojas y Carmen Salinas. Y en 1990 filmó Para Todas Tengo, dirigida por Jesús Fragoso Montoya, con Claudia Guzmán, Raúl Padilla, Lorena Herrera y Jacarán Dalfaro, entre otros. Con el declive de la comedia erótica, Rebeca Silva empezó a trabajar en producciones estadounidenses. Algunas de ellas son Marcianos al ataque, de 1996, película de ciencia ficción cómica dirigida por Tim Burton. El guión se basó en la serie de Cromostops del mismo nombre y fue escrito por Jonathan Hems. La película presenta un elenco compuesto por Jack Nicholson en un papel dual, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steger, Tom Jones, Lucas Haas, Pam Greer, Natalie Portman y Jim Brown, entre otros. En 1998 trabajó en la cinta Enemigo Público, dirigida por Tony Scott. Trata sobre un grupo de agentes renegados de la NSA que asesinan a un político congresista y que luego tratan de encubrir el asesinato eliminando pruebas y testigos. En 1999, Rebecca Silva participó en Doctor Queen, Medicine Woman, The Movie, basada en una serie de televisión dramática del oeste estadounidense, creada y producida por Beth Sullivan y protagonizada por Jane Seymour. En el 2001, la bella actriz interpretó el papel de Rosa Muñoz en la cinta El precio del sueño americano, al lado de Jackie Torres, Mario Ramírez Reyes y Alberto C. Espinosa. Dos años más tarde, en el 2003, fue parte de la telenovela Te Amaré en Silencio, al lado de Eduardo Yáñez, Ana Carolina da Fonseca y Sergio Kleiner. Y en el 2005, realizó un pequeño papel en la película estadounidense Los Amos de Dogtown, interpretando el papel de la abuela Valles. La bella Rebeca Silva actualmente tiene 66 años de edad, está bien de salud y se encuentra alejada del mundo de los espectáculos. Un caluroso abrazo y mis mejores deseos. Su amiga, Rebeca Silva. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.